De ahí si yo ya tengo claridad sobre ese mundo de posibilidades de mundos sistémicos que son una serie de momentos que tienen sus connotaciones nodos y puntos de inflexión interconectados yo podría entonces comenzar a hablar del misterio de onda partícula tal cual como se define en términos de la física cuántica onda es posibilidad de partículas cuando usted selecciona entonces podría hablar de la onda de posibilidades sistémicas y la elección del mundo de probabilidades sistémicas como partícula eso va generando un modelo mental diferente un modelo mental de la realidad muy relacional una conexión entre todos los modelos y una información que fluye lo veíamos también en las diferentes metáforas siempre hay un fluido o hay un cielo que se mueve o hay un río que está navegando o hay una cinta que va guardando recuerdos pero está fluyendo permanentemente la pregunta es cómo actúo para que esto fluya de manera continua es algo así como lo que ocurre con la materia oscura del universo la mente dispone el 90% de la capacidad pero los recuerdos que nosotros pesamos solamente es el 10% digamos lo que nosotros percibimos como si tuviéramos una mente vacía con espacios muy pequeños usados y todo lo demás está en potencia de esa misma forma yo tengo una interpretación de acceso cultural a los recuerdos normalmente lo hago de manera consciente con onda partícula posibilidades ver atención como acto de comprensión pero tampoco tenemos activado la conciencia a través de otros accesos como puede ser el sueño, la meditación, la activación profunda por eso yo el cerebro aunque no distingue si usted está dormido o despierto él está registrando permanentemente pero usted tiene que entender cómo interpretar esa realidad a través de esos accesos y la interpretación sistémica de esa realidad como se fueron conectando todos los elementos le va a permitir poder entender cómo puede manejar un mejor registro no solamente de onda partícula de los elementos sistémicos que está trabajando sino del futuro que usted va a acceder yo observo, mis ojos observan, yo registro todo lo demás pero ¿quién me observa? aquí tenemos el misterio del observador el observador que va registrando algunos lo llaman la conciencia otros el alma, otros en fin otros el cuerpo astral, otros el supraconsciente pero hay unos accesos sistémicos que nosotros tenemos los cuales no estamos aprovechando que lo dijimos en esta metáfora sobre cómo y lo vimos también en la cinta de los recuerdos sobre cómo el 90% del acceso mental que nosotros tenemos se encuentra en potencia y solamente con recuerdos que están desconectados entre sí nosotros no estamos accediendo precisamente a crear una interpretación o una realidad sistémica de una manera que nos genere mayor potencialidad como personas y como profesionales este mensaje para el ingeniero industrial puede permitirle llegar a ver esa realidad que tiene que trabajar en los procesos industriales de bienes o servicios o agricultura como ese mundo de posibilidades esa realidad sistémica donde hay una serie de nodos donde dependiendo de donde se ubique observarlos posiblemente podrá tener un mayor provecho profesional de la misma realidad que tiene que construir y lo otro es no llenarse de ruido sino tener toda la posibilidad de seleccionar de los eventos pasados y los interpreta de manera sistémica no solamente estará seleccionando uno y con esto proyectando un futuro para unas decisiones que posiblemente en un contexto de futuro esa decisión que le sirve a usted en el pasado ya no le funcione recuerden que como ingenieros industriales están sometidos a un avance muy rápido que también hace parte del ruido en la profesión que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología como tal por eso el futuro en ustedes como ingenieros industriales en ese desarrollo tecnológico y en ese desarrollo de la interpretación social de la tecnología va a ser muy importante que ustedes puedan tener esas proyecciones de realidad de manera sistémica Bien, espero que hayan comprendido esta segunda parte sobre lo importante que es la construcción sistémica de la realidad ya vimos las metáforas para yo poder interpretar la realidad y ahora acabamos de ver cómo construir de manera sistémica la realidad